Hoy lo que voy a hacer es, voy a desarmar estos mini bosques de bonsai Son ficos de benjamina, los más normales que hay Lo que voy a hacer es que los voy a desarmar Y voy a poner todos estos árboles en este contenedor más grande ¿Por qué? Cuando los planté originalmente, lo hice siguiendo una técnica que aprendí de este filipino Si no estoy mal, que lo pueden buscar en YouTube Se llama bonsai ligando Y originalmente cuando los planté, aquí hice una cuadrícula con bambú Lo mismo hice allá, y los planté en cuadrícula Cuando, en el video, ¿qué lo hace? En un contenedor un poco más grande que este Lo que hizo fue que plantó como 15, 20 árboles Una cosa así, entonces uso la cuadrícula para poder distribuir Aquí yo solo usé 5 en cada contenedor Entonces se ven muy rectos, muy posicionados Los bosques no son así, ustedes van a dar vuelta al bosque Los árboles están puestos de manera aleatoria Crecen en unos encima de otros Otros están torcidos para otro lado Entonces, viendo unos videos de este canadiense Que se llama Nigel Saunders Que también lo pueden buscar en YouTube Me dio otra completa idea Porque él es mucho más natural, más hippie para hacer las cosas Entonces, viendo estos dos bosques Dije, no está bien, es hora de desarmarlos Así que los voy a volver a hacer Estos yo los había dejado para que se murieran Tirados de la tierra Porque estas son las partes de arriba de estos A estos les corté los troncos A esta altura, se puede ver todavía Porque no han sido lo suficiente Para que las ramas absorban el tronco Y estos los dejé ahí tirados para que se murieran Pero resulta que sobrevivieron Entonces, desde el otro bosque Entonces son 5 y 5 Voy a meter 10 aquí Y voy a ir un poco más allá Y voy a... Este, que es el más grande Está aquí en el centro Este lo voy a plantar En esta piedra volcánica Para hacer lo que se llama un root over rock O raíz sobre piedra Entonces, primero que nada Tengo que sacarlos todos de donde están ahora Limpiar las raíces, cortarlas un poco Para después poder ponerlos aquí Entonces, voy a empezar a hacer eso ahora Ok, entonces Lo primero que hay que hacer Es sacar estos de aquí De donde están Que tenga el plástico encima Entonces lo que voy a hacer Primero es sacarlos de donde están Voy a limpiarle un poco las raíces Los voy a dejar remojando en agua En lo que Le recorto las raíces Y ya los planto En su posición final Por ahora Cuando vean esto la idea es hacerlo con una herramienta plana O con un cuchillo Así como una hoz Porque a veces cuando uno lo hace con una Con una de estas palas tan grandes y tan duras A veces uno termina rompiendo el contenedor Estos estaban plantados con la técnica de un recipiente de plástico Con muchos hoyos abajo Para dejar que las raíces se arrancaran Estos los planté en septiembre del 2015 Estamos a finales de abril del 2016 Y estos recipientes van plantados En un recipiente más grande Tal vez del tamaño de este Que es como lo voy a hacer hoy también Entonces estos cuando los voy a sacar Ya en el junio de octubre No me dije me lo hicieron Más o abril Casi siete meses Ya las raíces se habían arrancado Se habían arrancado por los hoyos Y ya habían pasado al recipiente más grande Eso lo que permite por ejemplo Yo no tengo donde plantar en el piso Perdón, en el suelo, en el jardín Entonces lo que hago es que uso esa técnica Para que engorden los troncos Y engorden las ramas Lo que hace esa técnica Es que todas las raíces finas Se quedan en este contenedor Porque eventualmente lo que uno quiere hacer Es plantarlo en una maceta de bonsai Entonces Si uno tiene aquellas raíces Que son de metro y medio O dos metros de largo Es bastante más difícil Porque hay que recortar mucho las raíces En cambio así Se mantiene una base de raíces Dentro de este contenedor Y las grandes Las que arrancan Las que permiten que el tronco sea grande Y crezcan las ramas Estas son las que escapan Y se van al otro contenedor Y así es como crece Estas se cortan Cuando uno lo va a remover Entonces eso ya lo hice con estos Entonces de aquí viene esto Para afuera Este el El sustrato que uso La tierra que uso Es una mezcla que le vi A un tipo de Estados Unidos De Los Ángeles Chas NSX También tiene su canal de YouTube Este es una mezcla De granito descompuesto Que se le llama Que es granito roto Hecho casi piedrín Que es del café Que tiene un óxido Muy especial Que le sirve de nutriente A la planta Piedra pome Arena de río Y compost La tierra abonada Y eso lo que permite Es que el agua pase Bien rápido Porque a ningún árbol Le gusta tener Las raíces mojadas Solo húmedas Entonces la poma Ayuda mucho A retener humedad Los nutrientes Los saca del Poco de tierra Del compost Que le pongo Y la arena de río También ayuda A que el agua pase Rápidamente Y solo se mantenga De su humedad Claro Hay que estarlos Fertilizando Y echándole de agua Mucho más seguido Estos casi no tenían Raíz El que no los planté Y ahora en siete meses Ya vemos que han sacado Bastante raíz Por ejemplo A este es muy poco Lo que le voy a cortar A la raíz Vamos con el siguiente Ahora por ejemplo A este si le crecieron Mucho más las raíces Antes de este Al minuto De lavar las raíces Y prepararlo Para esto Que vamos a hacer A este si va a haber Que costarle Un poco más La idea es tener Un patrón radial De raíces Que salgan Alrededor del tronco Y Entonces ya sacamos A estos primeros cinco De donde estaban plantados Pues ahora los voy a poner En el agua Para que no se cejen Las raíces Y al tarde Que se mueren Bueno Mi mesa Mi humilde mesa de trabajo La La tuve que correr Utalmente está un poco Más allá Pero estamos teniendo Una ola de De calor Que no se aguanta El calor Y el sol Me estaría Ahorita pegando En la cara Entonces Me corrí Bajo techo Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es peinar Usualmente Para esto Si es un rastrillo Especializado Que son pequeñitos Yo esos rastrillos No tengo Entonces voy a usar Un tenedor A peinar un poco Las raíces Este es un Es un Muy buen ejemplo De De como Quieren Tener las raíces De un De un árbol En En un florero Maceta Macetero Como le quieran llamar Porque este Se queda casi Está a plan Las raíces salen Para los lados No para abajo Entonces Hace mucho más fácil A la hora De plantarlos En un macetero Bajo O poco profundo Porque las raíces Van para los lados No van para abajo Cuando van para abajo Y tienen muchas de estas Ahí es un problema Porque quedan plantados Muy altos No pueden quedar plantados A la altura Que no quieren O hay que entrar A hacer A apodar las raíces De manera Bastante Fuerte Que eso puede dañar La salud del árbol Siempre lo más importante En todo esto Es preocuparse De la salud del árbol No sacamos nada Con cortarle las raíces Y hacerle de todo Si el árbol se muere O sea Hay que empezar de nuevo Con otro Y nos quedamos Con el cargo de concienso Y más el karma De haber matado un árbol Entonces A este Solo le voy a cortar Solo le voy a pegar un poco Esta raíces Por ejemplo Por ejemplo De este lado Todavía falta que le crezcan más Aquí no voy a cortar Esto lo he estado aprendiendo Últimamente En los últimos días De este Nigel Sonders El canadiense Que la teoría Detrás De hacer esto De peinar Las raíces Es Uno Ordenar Las que no estén Todas Enmarañadas O prezadas Y dos Para darse una buena idea Del largo que tiene Porque a veces Que están todas Enmarañadas Se miran mucho más cortas De lo que realmente son Entonces Por ejemplo Este Lo que quieren hacer Es tener un patrón radial De la Expansión De las De las raíces Entonces A este Que no las tiene Muy largas No hay mucho Lo que le voy a contar De las raíces Con esto El árbol Podría Sobrevivir Perfectamente Bien Esperemos Entonces Ahora voy a hacer Lo mismo Con el resto De los Nueve árboles Ya dejamos Como un Círculo De este lado Todavía Falta que salga Esperemos Que salgan Aquí tengo Una raíz Que tal vez La futuro O me va a ayudar Mucho O me va a causar Problemas Que es esta Porque ya está Un poco grande Pero Lo que quiere uno Como en el bosque Que se ven Las raíces grandes Que se extienden De los árboles El término Que usan Los japoneses Para eso Es el Nevario Que es el Sistema de raíces Entonces Voy a hacer El resto De los nueve árboles Bueno Ya limpie Los Primeros nueve Este es El más grande Este es El que voy a plantar En la piedra Entonces Ahorita Mirándole Las raíces Hay un montón De estas Grandotas Que No me van A ayudar Para nada Al minuto De De montarla En la piedra Aquí la tengo Si así Trato de montar Estas Me va a ir Pésimo Entonces Afortunadamente Estas Grandotas No tienen La mayoría De las Raíces Entonces Si es Viable Factible Cortarlas Esta Que no tiene Nada Adiós No voy a Cortarlas De las Otras Que no Tienen Mucho Si Para la cantidad De raíces Que tiene Esta Que es La que más Lo está Arbar De toda Madre Deseña Adiós Adiós Realmente Cuando no Plantan Una piedra Lo que quiero Hacer es Dejar Es que Tienen La raíz Enorme Dejar Si La puedo Cortar Y La voy A cortar Y Aquí A lo mejor Está Con Arbolito Bueno Bueno Ok 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 Adiós Cuando uno Planta En piedra Lo que uno Quiere hacer Es Que Las raíces No solo Envuelvan La piedra Sino Que también Logren Llegar A la tierra Aquí Tenemos Varias Que si Llegan A la tierra Entonces La idea Sería Algo Por el estilo Entonces Ahora voy A preparar Lo que se Llama El Muck Que lo lleva A proteger Las raíces De las que Crecen El Muck Que se usa Para pegar Las raíces A la A la piedra Y protegerlas De darle un poco Alimentación Es Esta mezcla Es tierra Con un musgo Que viene De Canadá Que se llama Pitmos El Mejor Que recomiendan Los Los Expertos O los Más Entendidos Es el Spagnum Mos El Spagnum Mos No se Consigue Donde Yo Vivo Que es Un musgo Que también Viene De Canadá Que se Demora Miles De Años En Crecer Este Es Lo Segundo Mejor Que hay Que es El Pitmos Que es Café Y eso Le sirve Para Retener La Humedad Y Para Darle Un poco De sustento A las Raíces Entonces Aquí Ya tengo Mezclado Mi Tierra Con El Pitmos Con Esto es Un barro Que es El Muck M U C K En Inglés Entonces Esto Le echamos Agua Una Consistencia Relativamente Espesa El Pitmos Es Muy Bueno Para Retener Agua Entonces Ahora Le voy A echar Agua Y Vamos A plantar El Pico Ya Está El Muck Listo Está Mojado Se Seco Un Poco Hay Que Dejar Lo Que Se Seque Pues No Que Se Seque Pero Hay Que Dejar Que La El El Pico Que Le Mezclamos Absorba Bien El Agua Hay Que Dejarlo Un par De Minutos No Mucho Ya Estamos Listos Para Poner El Pico En La Piedra Esta Es Una Piedra Volcánica Estoy Usando Piedras Que Son Del Lugar De Donde Salieron Estos Árboles Si Uno Va A Plantar En Piedra O A Hacer Un Bosque Que Se Van Usar Piedras Como Acento O Haber Uno Plantado Piedra Le Deja Siempre Usar Árboles Que Sean Si Tus Árboles Son De Cierta Área Las Piedras Tienen Que Ser De La Misma Área No Vas A Usar Un Árbol Que Es Oriundo De Australia Con Una Piedra De Tailandia Tal Vez Se Ve Muy Bonito Pero Es Inconsecuente Porque Es Piedras No Se Encuentran En Es Área Australia Entonces Lo Ideal Es Del Área Donde Vienen Estos Ficus Hay Volcanes Por ende Piedra Volcánica Muchos De Ellos Están Montados Entonces Uno Los Va A Ver Este Tiene Ya Raíces Aéreas Que Están Bien Bonitos Entonces Voy A Aprovechar Aquí Un Par De Rajaduras Naturales Que No En este Caso Creo Que Va Ser Mejor Cablear Amarrar El Árbol Parece Ya Estaba Revenido Porque Un Par De Cables De B De 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 Des . De 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 La idea no es apretar mucho para no ahogar las raíces. La idea no es apretar mucho para no ahogar. No, siempre vuelvo a repetir lo más importante es la salud del árbol. No saco nada con que quede todo muy bien apretadito y seguro en su lugar. Si por hacer eso, mato el árbol. De ahí lo único que me queda es con un palo en una piedra que no me sirve de nada. La idea no es apretar mucho para no ahogar. Ahora ya podemos empezar a ordenar las raíces. Entonces la idea aquí es distribuir las raíces lo que más se pueda y al mismo tiempo ver si las raíces pueden quedar en los hoyos, rajaduras o en la forma natural que tiene la piedra. Entonces voy a empezar a poner el moco. Encima del moco para mayor protección y para llevar a mantener la humedad también se le pone lo que los expertos dicen una tela de algodón. ¿Qué es lo que es la tela de algodón? Polera, playera, trapo. Las aéreas las estoy dejando fuera porque estas quiero que crezcan fuera de la piedra. Aquí tengo mi tela de algodón. Esto hace 10 minutos era una polera, playera, t-shirt, como le quieran llamar. Remera en Argentina. Este idealmente si tienen un ayudante es más fácil. ... Gracias. 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 Recuerden que la paciencia está bien y lo más importante es la salud del árbol. Entonces ahora lo vamos a ir a plantar a su destino y lo vamos a dejar que se recupire. Bueno, el resto lo voy a tener que hacer al sol. Hay un sol fulminante. Normalmente vamos a poner un trasto de plástico sobre uno más grande este ya tiene todos los bollos para dejar que las raíces cuando ya vayan creciendo puedan pasar idealmente esto los bosques idealmente se plantan en cosas cuadradas más largas no tengo si queramos a trabajar con este aquí lo que voy a tratar de hacer es tratar de hacer ciertos desniveles de lo que el espacio me permite entonces de primero vamos a plantar el más grande que es el que está en la piedra este lo voy a plantar a veces si se puede las reglas del bonsai no son reglas son guías hay árboles que rompen todas las reglas y son árboles preciosos solamente el más grande no se planta al centro se planta un poquito corrido un poquito para adelante entonces vamos a tratar de plantar el más grande que está en la piedra como en esta área de aquí y un tip que aprendí desde Nigel Saunders que me hace mucho sentido ahora que lo sé es que los árboles más delgados se plantan más atrás cosa de que se dé perspectiva de que el bosque tiene profundidad ya que árboles que están mucho más lejos en el bosque se ven más delgados aunque puede que sea más gruesos sig en la piedra los árboles en el bosque se Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video